¡Largaron el premio Alohazam! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El número 6, Asediado Fises, tira medio cuerpo de ventaja sobre el número 8. Enfurecido, gana terreno por dentro del 3, Negrita In. En la cuarta colocación, lo viene haciendo por el lado intro de la pista. Número 1, Isla Espiritual. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Con lucha en la volantilidad por dentro del 6, Asediado Fises, marca el camino. Pequeña ventaja sobre el 8, enfurecido, tercero viene corriendo. Abierta el 3, Negrita In. En la cuarta ubicación, por el lado intro de la pista, el 1, Isla Espiritual. En la quinta colocación, ganando ubicaciones por el centro de la pista. Número 5, Fantastic Seil. Enfrentan los competidores la señal de los 600. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro. Derecho, final. Lo hacen estos instantes como puntero. El 6, Asediado Fises, marca el camino. En su busca abierta del 8, enfurecido. A varios cuerpos viene corriendo por el centro de la pista, ganando terreno el 2, Cody Romano. Por dentro del 1, Isla Espiritual. Descuentan los últimos 400 metros. Para el disco siempre como puntero. El 6, Asediado Fises, marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 2, Cody Romano. Atropella por el lado interno de la pista, el 1, Isla Espiritual. Descuentan los últimos 220 metros. Para el disco, Rigolático, el 6 marca el camino. Descuenta el terreno abierto. Número 2, desde el fondo viene atropellando el 3. Último 50 metros para el disco. Con JC, Juan Cruz Bisagra de punta a punta. Se impone el 6, Asediado Fises. Con ventajas apreciables sobre el 2, Cody Romano. Y cruzaron el disco.